Mira que antes ha pegado un gripto del estilo Me ha hecho gracia pero no he dicho nada Pero es que lo ha vuelto a hacer y no lo puedo evitar Pégale fuego Se lo merecía Vale entonces Puedo ir directamente por aquí recto Y luego para... No, hasta ese cofre no Vamos a ir hasta... ¿Dónde estaba el otro no? Yo no tenía un cofre más cerca por aquí ¡No tío! Que no tengo... ¿Ah? ¿Ah? No me dejan hacer nada Joder Yo quería coger el coso ese ¿Qué tal si te mueres, bicho? Del infierno Mira esto, que no se muere Eso no estaba ya eliminado Dios No me gusta nada esto No me queda mucha munición No quiero desperdiciar ahora mismo Vale Prefiero dar toda la vuelta Y alejarme de la tía esa Sé que hay un cofre por dentro Pero ahora mismo vamos a hacer las cosas Con calma Vamos a la caravana Por el puente Y ya, efectivamente Eso que quería hacer Es una lástima Porque podría haber cogido el cacharro ese Y no lo he cogido por falta de espacio Así que ahora tranquilamente Voy a venir por aquí Vamos a venir por aquí Vamos a meterle una moneda al chusco este Faltan cinco Y vamos a dejar cosas Vamos a dejar esto por ahora Vamos a dejar esto por ahora Munición de magnum no la necesito por ahora Esto... Igual sí, ¿eh? Igual para hacer munición de lanzallamas Esto me vendría bien Vamos a dejar este Vamos a dejar psicotrópicos Y voy a pillar Gasto el químico fuerte Para hacer combustible poderoso O esto era para hacer granadas Para lanzagranadas Es verdad, creo que sí A ver Con el fuerte hago munición incendiaria Y con el normal hago combustible Para lanzallamas Vale O sea que el fuerte no lo voy a gastar Porque no tengo Al menos no por ahora Porque no tengo No tengo lanzagranadas Munición mejorada de pistola Balas reforzadas O sea, esto no es que hagan más balas Sino que hace balas reforzadas Ok Y es para lo único que puedo utilizar El fuerte Pues casi que me interesa Quizá más curación Aunque munición para lanzallamas Igual me vendría bien Qué dilema Tengo dos curaciones ahora mismo Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a hacer así Vamos a combinar esto con esto El otro lo dejo Y ya me quedó tal cual Vale Esto lo ponemos por aquí Y esto lo recargamos Vale, muy bien Vamos a guardar partida Ahora tenemos que ir a por el coso este Para hacer sombras Y hecho eso Ya me podré pirar Por la puerta secreta esta Vámonos Tocotó Perfecto Pero por qué me tiene que estar persiguiendo siempre a alguien Es que estos juegos No saben hacer las cosas De otra forma que no sea Te persigue un tío poderoso Al que no vas a poder matar Ja, ja Precisamente lo quería para Eliminar estas mierdas Falta hacer un pop más Haz un pop más Igual ha gastado demasiado fuego, eh Vale Hizo un pop Estoy escuchando por ahí a la señora Me llevo la hierba Eso no lo había visto Oye, tío Que mata a las arañas ¿Qué coño? Ya Vale Munición de lanzallamas Bien Ah, mira que bien Gasto munición de lanzallamas Para recuperar más de la que he gastado Eso me gusta Tenías que estar por ahí No, vuelve, 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 vuelve Cierra, cierra, cierra Podemos dar la vuelta No hay problema Sí, si lo tuviera Lo podría utilizar ya Vale, aquí estaba Aquí estaba el otro Voy a guardar aquí mejor, eh Prefiero guardar aquí para Si me matan o lo que sea Pues poder empezar de aquí directamente Si no ha habido un guardado automático Antes que este Ay, mira el lado positivo Ahora es la madre Las madres son peores Pues que por algo no estará el padre O se turnan O lo ha matado O se ha prejubilado Es verdad Si ahora es la madre Es porque el padre no está Aunque también está por ahí el hermano Y no viene Casi que prefiero que me empiece a perseguir Y yo simplemente darle esquinazo Y ya está Vale, vale, vale Esto es bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Vale Pero eso no había roto antes De verdad ¿Cómo que ahí estás? Y encima por aquí no se accede al sótano Mierda, el sótano está aquí abajo ¿Me ha visto por los insectos? ¿En serio? ¿Aquí me han dejado alguna cosa Que me pueda servir ahora? No No, no ¿Qué haces cambiando de arma? Ah, es verdad Que podía cambiar de arma Con la rueda del ratón Nunca me acordaba Vale Que asquito de bichos, eh De verdad Ahora sí Ahora sí Vale Vale, para ir al sótano Es por esta puerta Y por aquí Es verdad No me acordaba Era por la parte de aquí abajo Cierto Verás cuando salga la familia completa Hombre, no Si ya me he cargado a uno Eso espero Eso espero que haya ocurrido Y ahora tenemos que volver Es que encima va a haber Estirado Muy fea Seguro que el boss final Es la vieja Es la abuela ¿Y dónde estará? Oye, ¿has vuelto a poner arañas? No, ninguna, ¿no? Vale Estará por aquí Vale ¿A esa habitación puedo ir desde otro lado? Fua, sí Pero dando mucha vuelta Vale, pues esperemos Que no esté viniendo aquí Y que se esté yendo Por ese pasillo Perfecto ¡Ah! Cago en Madre que la parió Eh, pero no tiene que ir Ah, no, tiene que ir a la otra puerta ¡Esa boca! ¡Anciana! Maldita vieja ¿Era la otra puerta entonces? ¿Dónde estaba lo de las sombras Y las luces Y la felicidad Y la luz Y el color? Pero si por ahí hay que ir Vale, pues pensaba que había que ir Por la otra puerta Me he equivocado Pues no, vieja No vayas por aquí Que tengo que ir ahí Vete por otro lado Hombre, lo suyo sería que ahora entrase por esa puerta, ¿no? Para dejarme a mí ir Ahí, 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 ahí Es muy fácil darle esquinazo a esta tía Y ahora yo tranquilamente Me meto por aquí Y podemos hacer esto Otra vez Como no lo he hecho ya una vez Vale, hacerla de nuevo Por suerte Como no hay que ponerlo en el lugar exacto Así debería valer Bien Tengo miedo de ser repetitivo Pero ahora mismo no recuerdo Si te comenté que me hice con un ordenador nuevo Sí, estuvimos hablando Lo anonimo Lo comentaste Pero no hay que tener miedo Por ser repetitivo Exacto Te hago un pelo en la lengua Ahora Tenía un pelo en la lengua Vale Escóndete donde la caja Funcionó con ella Ha sido un buen escodo ¡Ay, gusanos! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Gusanos, gusanos, gusanos, gusanos! ¡Joder! ¿Puede venir un anciano loco A reventarte la cabeza Con unas tijeras gigantes? Y no pasa nada Pero A ver, son escalopendras Parecen escalopendras Escalopendras Nunca sé cómo se dice Que pueden ser bastante jodidas Así que lo entiendo, ¿no? Pero aún así ¿Otra hierba me cabe? De sobra Para mí Y creo que ya tenía una en el inventario Vale ¡Oh! Zoe, has intentado colarte En la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn Tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niñata mimada y patética Ojalá no hubieras nacido Además de ser patética Sigues menospreciando a tus padres Y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, 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 patética Como te pille tocando mi altar Voy a arrancarte el corazón Para servirlo asado en la cazuela Pues seguro que está más rico Que las cosas que coméis Vale Esto directamente lo voy a utilizar Con una hierba Y tener una curación extra Sí, a mí me parecía eso Un gusanito, sí Tengo una lengua en el pelo Cien pies o algo así Da más asco que los gusanos Porque tienen exoesqueleto Y patas, malditas heritorias Del averno Le gusta esconderse en los colchones O abajo a las almohadas A mi hermana le pasó Pero las escalopendras estas Creo que en plan Que pueden ser bastante peligrosas Si te pican o te muerden Vale, esto no podemos hacer nada todavía Porque no tenemos la palanca Que la conseguiremos dentro de poco Y abriremos un atajo Al otro lado de la casa Interesante Vale, esa puerta estaba cerrada Y por aquí hay alguna cosa Que me haya dejado Sí Combustible sólido Intento pillarlo todo Pero teniendo en cuenta El limitado espacio Hay cosas que quizás Debería dejarme Hoy Dalen va a tener pesadillas No sé, los 100 Creo que no pasa nada Los 1000 ya son peligrosos Sí, es que a ver Decir un 100 pies Hay muchos tipos De 100 pies Y de 1000 pies O sea, no es Un animal en concreto Hay muchos insetos Que entran en la catalogación De 100 pies O 1000 pies Y en concreto Las que comento Las escalopendras estas Es que no sé cómo Escolopendras Escalopendras Una cosa así No sé cómo se dice exactamente Son peligrosas Míralas Cómo se retuercen Psicos estimulantes Cómo voy de hueco Vale ¡Hey, bro! Ahí he visto Cosa Matita reviento No estoy muy interesada En aprender de insectos Pero ¿sabes lo mucho Que es ese de perritos? De eso sí que manejas ¿Eh? Y pillamos la manivela Vale Y a la vuelta Va a pasar algo muy malo Lo estoy viendo Escalopendras Vale ¡Uy, Billy! ¡Hey, bro! ¡Hey, bro! Muchas gracias Por esos 100 bits, Billy Gracias, gracias, gracias Por esos 100 bitsazos Tito Helios Se pone muy contento Vale Utilizamos aquí la manivela Demosle caña La entomología Es muy importante Por supuesto Que la estudien los demás A tope Efectivamente O sea Prácticamente Todo lo que se estudia Es importante Otra cosa Es que a una persona Pues le interesa estudiar eso ¿No? Todo conocimiento Tiene su Su valor Y su importancia El sonido de la donación No asusta tanto Como el de los seguidores nuevos Ya ves Quizá el de las donaciones De dinero directo Que es Un sonido que escucho menos Y que creo que es un poco más fuerte Sí que me asustaría No lo digo como En plan Dóname dinero O ¿De dónde salen estos? He roto todos los nidos ¿De dónde salen? ¡Qué falso, por favor! Decía que no lo digo en plan Dóname dinero Sino Que es algo real Es que el pedo de Isaac Es un poco Sí En algún momento Tendremos que cambiarlo Esta tía está muy ciega No me hagas arrancarte Esa bonita cara tuya Yo te dejo que me la arranques Pero es que para eso Tienes que verme Y si no eres capaz de verme Porque me das un poco ciega Pues no es mi culpa No llevo las gafas No llevo las gafas Si es que no me ve Es que no me ve Tío, voy a ir por el otro lado Que esta tía no se mueve De la zona de aquí Como me la encuentro Ahora por este lado Verás O sea Corre en su cara Y no se entera Bueno, esto ya es una broma De mal gusto Vale Vale, se pide Cuidadito Yo me voy No quiero saber nada de ella No En serio, tío Otras veces he disparado Y no se ha alertado Ya me tiene que pegar Por no querer disparar ahora Se ha empotrado contra la madera Vale, vale No ha pasado nada No ha pasado nada No, utilizamos la palanca Ay Se teleporta No, realmente no Realmente es que ha caminado Justo al lugar donde he ido Pensaba que se diera la vuelta Hola Tronix Bienvenido, ¿qué tal? De que me Tronix, Tronix No digas esa frase ¿Qué males sentaron Los dos embarazos? Está medio calva ¿Qué males sentaron Los dos embarazos? Si es que hacía falta Es que no hacía falta Gastar balas en los bichos Ya, pero Es que me dan cosa De dejarlos por ahí Me molestan Pienso que me van a atacar ¿Qué gasto balas? Uy, un cofre Vale, munición de lanzallamas La quiero ¿Una moneda? Si es que eso es una moneda La quiero, pero no Tengo suficiente espacio Ok ¿Cómo que ahí estoy? Abre esto Llave del cuervo Vale Me hacen falta dos huecos Ah, es que esto no se estaquea Bueno, podemos hacer así Y con esto debería tener Dos huecos libres Pues ya está Llave del cuervo Y moneda antigua Vale Y ahora La llave del cuervo ¿Qué puertas habría? De aquí ninguna Pero no había visto yo Alguna antes por aquí Vale, tenemos el piso de arriba Al que no hemos ido todavía Esta de provisiones Se abre con la del cuervo Sí que he visto una Pero no recuerdo dónde Sí que he visto una Pero no recuerdo dónde Aquí no hay ninguna puerta Que me indique que esté cerrada Ah, igual en esta casa no era Igual era en la casa de antes La que había visto Vale Por aquí nada Sí, pues tenemos la de provisiones Y luego había visto otra Que ya no recuerdo dónde está Que era donde me he encontrado Una nota en la pared Habrá que volver, ¿no? Sí, vamos a volver Estaba pensando, ¿eh? Por eso lo había dejado En esa ventana Es un cofre Lo blu-blut Blu-blu Blu-blu Muy bonito Uy, eso lo quiero Pero no me cabe Putadilla Voy a decir Es que no me ve Es que no me ve Me ha visto, me ha visto Me ha visto Vale, esta me lanza bichos E insectos y demás Me da un poquito igual Entonces, ¿no era aquí Donde habíamos visto la puerta? Es que estoy casi seguro De que sí Pero supongo que no, ¿vale? En la casa principal Estaban la mayoría Si no todas No sé, igual a la que me refiero O sea, no No era la de las provisiones La que yo había visto Era otra No sé, volveremos Vamos a hacer aquí un guardado Y nos queda un cuarto de hora Todavía, perfecto Vamos a meter por aquí Otra monedita Y nos quedan solo cuatro Vale, y en el cofre Voy a meter Voy a meter esto Uf, tengo mucha mierda Ahora mismo, ¿eh? Voy a recargar el lanzallamas Y no sé si meter munición Del lanzallamas O meter curaciones Que tengo demasiadas encima A meter la manivela Voy a meter la manivela Así Y continuaremos así Vamos para allá Que no te aguanta ni tu hija Cuatro, cuatro Solo nos quedan cuatro Voy a pasar a la perra Ok, Danen Que vaya muy bien Gracias por haberte pasado Entonces Vamos a echar un vistazo Por aquí Por aquí Es que ha habido un lugar Donde hemos leído una nota Que estaba justo En el marco de la pared Pero yo no recuerdo Cuál era Y por aquí Estoy mirando Que solo tenemos Una puerta Vamos a ir para allá Ahora, ¿eh? Pero solo tenemos Una puerta ¿Dónde tengo que ir? Que me pierdo ¿Dónde estoy? And the story Ah, mola Ah, bueno, estoy aquí Vale Eh, tenemos que ir Por, por aquí Recto Puerta 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 Vale No tiene pérdida Sala de monitores Por aquí Por allá No Estaba justo aquí Hemos llegado antes De lo que pensaba Vale Provisiones Entremos Pues sí, la otra No sé No sé Ahí ya la tenía Sí, efectivamente Me había pasado de largo Tenemos El lanzagranadas Vale Importante venir aquí entonces Munición Munición incendiaria Para lanzagranadas Es que claro Tantas armas no voy a llevar ¿Cuántos huecos me quedan? Solo dos Tengo que hacer varios viajes Porque estoy a ocupar Dos huecos Y por aquí tengo Munición incendiaria Tenemos pólvora Y tenemos Combustible sólido Vale Pues la otra puerta Es a la que tengo que ir Y ahora mismo No sé dónde está Eso es un problema Eso es un problema Bien gordo Esas cajas no se pueden romper ¿Qué cajas? ¿Habían cajas rompibles aquí? ¿Estas? No Solo se pueden romper Las que tienen así Como un Como Creo que tenían Como cinta Eh, aquí hay una cosa Oh, un fluido químico fuerte Tienen cinta así Como de color amarillo Y tal Las que habían dentro No sé He preguntado No se pueden Velvet No se pueden No se pueden Vale A ver Ya que estamos cerca Esto me lo voy a permitir hacer Voy a venir aquí Voy a dejar Muchas cosas Para poder coger Todo lo que había En esa habitación Y luego ya recogeré Voy a dejar Lanza llamas Así yo creo que tenemos Hueco para todo Así todo lo que había Ahí lo recojo Lo meto en el cofre Y ya Llevo encima Lo que realmente me interesa Yo creo que sí Eh, da gusto caminar Por un lugar Donde no hay enemigos No hay enemigos Voy yo muy tranquilo Vale Y Me llevo esto Me llevo esto Me llevo la pólvora Me llevo el combustible Y utilizar un Estimulante Para ver si me dejo Algún objeto aquí Igual es malgastarlo Solamente para eso Así que voy a echar Un vistazo así Muy rápido Y si veo que no me queda Nada más Me piro No parece haber Nada más Perfecto Y lo de la chimenea Lo de la chimenea Es que no lo sé Sinceramente Porque chimenea Recordáis haber visto Alguna En todo este rato Que hemos estado Por aquí Yo sigo pensando Que igual está Más adelante Lo que podría hacer También es Intentar buscarlo Fuera de cámara Para el próximo Directo Pero vamos En esa sala Había una chimenea En esa sala Bueno, espérate Ya que estamos aquí Voy a dejar cosas Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar psicostimulantes Voy a dejar esto Voy a dejar esto Y me llevo Por eso preguntaba Si quizá era esa Vale, vamos a mirarlo Velvet Que no me he fijado Realmente ¿Me llevo lanzagranadas O me llevo lanzallamas? ¿O no me llevo Ninguna de esas dos armas Y me las guardo Para cuando sepa Que va a venir un jefe? Me la puedo guardar Para cuando venga un jefe Me llevo dos curaciones Me llevo munición Si, yo creo que así Puedo ir bien Por ahora sí Vamos a ir así Ahora vamos a dar Un vistazo rápidamente A la chimenea Que no la he visto Yo me llevaría Lanzallamas Por si acaso El lanzallamas El lanzagranadas Como que lo veo Demasiado poderoso Quizás Teniendo en cuenta Las pocas granadas Que hemos encontrado Vale Ah, la chimenea Coño Vale Pues sí que tiene Todo Ah, mírala Gracias Velvet Ay, tengo esteroides Vale Pues eso me lleva A hacer una cosa Eso me lleva A saber bastantes cosas Primero Que los que habían en la jaula No eran los únicos esteroides Que podíamos encontrar Coño, la chimenea Joder, que bien Una cosa que me quito Ya de encima La maldita chimenea Muchas gracias Velvet No me había fijado Narices Y la otra cosa Que me lleva Es a preguntarme Y a responderme Si No creo Porque igual me saldría La receta Pero voy a mirar Si puedo Combinar esto Con los psicostimulantes Para hacerlos más fuertes Pero no Así que Antes hemos hecho bien En tomarlo directamente Vale Pues Vamos para allá Me los como Más salud ¿Me curan el proceso? Sí Dejamos de ver Esa sangre en la esquina De la pantalla Bien Yo tampoco me fijé La primera vez Que pasamos por ahí No, porque me lo habrías Dicho enseguida Así que de puta madre Vale Ahora voy a guardar Y me gustaría En estos últimos 8 minutos que quedan Terminar el directo Sabiendo donde está La puerta a la que tengo que ir Así que ahora Me voy a permitir Ir un poco a lo loco Vale Eso sí Voy a pillar El lanzallamas Y voy a pillar Munición Si es que me he quedado Por aquí Vale Y para no tener que hacer esto Cuando vuelva a cargar partida Como son solo dos clics Pues guardamos ahora mismo Entonces Vamos a mirar Donde estaba la otra puerta Primero voy a mirar En el mapa Tiene que aparecer Como este iconito Pero de un cuervo Vale Aquí no En la casa principal Tampoco Esto es lo de la caravana Por aquí no hay nada Invernadero Y en la casa vieja Es que estoy seguro Que ha sido Ah Es esta de aquí No me la marca Vale Es esta de aquí Esta es la puerta Que yo estaba buscando Vale Vale Si que estaba en la casa vieja Si que estaba en la casa vieja Vale Vale Pues vamos a ir para allá Que raro que no se vea en el mapa ¿Sabes por qué no se vea en el mapa? Porque no he interactuado con la puerta Y al no haber interactuado Yo si que he visto Que tenía pues El cuervo El cuervo O lo que sea el animal Que era El cuervo Si Yo si que he visto Que tenía el cuervo Pero no he interactuado con la puerta Entonces en el mapa No me lo marca Ha sido un error mío Tendría que haber interactuado con la puerta Vale Pero si Efectivamente es que estaba segurísimo De que estaba aquí dentro Digo Coño Si la he visto antes Y yo no me he ido de esta casa En ningún momento Vale Entonces Sería Claro ¿Cómo llego yo hasta aquí? ¿Cómo se llegaba hasta esta zona? ¿Desde la entrada? Habiendo abierto este atajo Ah si Ah si Estaba justo aquí Claro Es verdad Estaba justo aquí Al subir Esta Vale Vale Que hemos visto la nota Efectivamente Oye eso no vale Eso es trampa Ay Que me caigo Ayos No me tires bichos Muy bien Quería hacer esto antes ¿Crees que puedes venir aquí a morir? Esto es lo que pasa Por meterte En 12-12 incumbe Y si yo hagáis munición ¿Qué coño hago? No vas a ninguna parte Caballero Tienes su posa De castaño a oscuro Me oyes De castaño a oscuro Solo te gustame Vaya cuantos bichos Que no se mueren Vale ahora Corre 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 Que se está quejando Que se está quejando Vale Te estabas quejando No me times Pringa Va Ya me piro ya Ya me piro ya Me piro ya Rezar Ya ves Si llegas aquí abajo sin munición No te puedes pasar el juego ¿O qué coño? Madre mía Lo que ha convertido el suelo Bueno pues de nuevo Gracias Velvet Por decirme Yo me llevaría El microondas El El Joder Las llamas Coño Gracias Por eso luego te matan El micro también Para calentar los cafés Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguna cosa interesante? ¿Pero qué? Target acquired Tensu ¿Qué cojones? Objetivo adquirido Ponía Ah vale Acerca del suero de series Los siguientes elementos Sirven para sintetizar el suero Nervio craneal De un serie D Nervio periférico De un serie D Vale Creo que es esto Bueno pues cógelo ¿No? Vamos a diseccionarlo No puedo hacer nada con ello ¿Por qué no? ¿Por qué no cojo esas cosas Que hay ahí? No sé No puedo interactuar Vale Hola Zoe Háblame Bien ¿Tienes el suero? Acabo de terminar Con tu madre Y sus bichos Podrías haberme avisado Pero la he matado Lo siento Ah y se ríe Y se parte Y se ríe No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza De un serie D No puede ser ¿Qué es un serie D? Cabeza Creo que tengo algo parecido Yo también Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? Estoy en ello Aún no Aún me queda La segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después ¿No has pillado ya el suero? No, no De hecho ha dicho el tío este Que no lo tiene Pero sabe cómo crearlo Pero eso ¿Pero qué cojones es un serie D? Si un serie D es eso Pues cógele el brazo Directamente Empanao Bueno, no sé Habrá que mirar Vale, pues En cuanto me dejen guardar Por aquí Nos despediremos Nos despediremos Mmm, café Falta poco irlandesa Falta poco para el café ¿Qué es esto? Un muñeco vudú Pues lo apuñalo Y alguien sufrirá 11 de octubre Me pitan los oídos Durante todo el día Y no he podido dormir Desde que apareció esa niña Es lo que dice Zoe Hay algo extraño En esa pequeña Y en la chica Que venía con ella 15 de octubre Veo cosas Escucho cosas No puedo evitar Las náuseas He ido al médico A la ciudad Y me ha hecho una radiografía ¿Qué me está pasando? 23 de octubre La niña me ha dado un regalo Octubre He puesto el regalo En el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Excepto yo Ese brazo Es una muestra De confianza De la niña Bueno, me lo dejan aquí Me lo dejan Me lo dejan a huevo Ese brazo nos llevará A la felicidad Y todo el que intente Corromper esa felicidad No voy a permitir Que vivan Vale ¿Por qué tenemos Velas encendidas Encima de un piano? Nunca lo sabremos Munición de pistola Mira que bien Parece que me he perdido Un poco el directo Un poco Un poco solo, eh Estamos a punto de terminar Pero un poco Vale Va por culo Una antigua Oh Solo nos quedan tres No me gusta nada En las luces Vale, hay que colocar algo ahí Pero no tengo nada Oye, no tengo nada Para colocar aquí La mujer iba con un farol Pero ha desaparecido ¿Tendré que volver a por él Y pasar algo? Porque aquí no hay nada más Madrucada Él os ha conseguido Un lanzallamas Y una escopeta No le oculto Esto de la escopeta Vale ¿Me he dejado algo por coger? ¿Me he dejado algo por coger? ¡No! ¡Eso lo quiero yo! Me ha quitado la luz Un brazo extremadamente largo Mi luz ¡Dame mi luz! ¡Dame mi luz! ¡Qué demonios! Increíble Venga, porque todo lo que te ha ocurrido hasta ahora Es perfectamente creíble Lo increíble es esto Y un lanzagranadas también Pero y la escopeta Eso es lo importante Eso, eso Eso es lo importante Madre mía De lanzagranadas no me acordaba ¿Y dónde aparezco ahora? Ok Era la niña del pozo Vale, yo quiero guardar partida Juego ¿Qué tal si me llevas a un lugar Donde pueda hacerlo? Está cerrado por el otro lado Vale ¿Qué me dices de esta puerta? Fluido químico fuerte Pues me lo llevo Vale, la abrimos ¡Ah! ¿Me lleva a la caravana? ¿Eso es la caravana? Sí Hemos llegado a la caravana Vale, chicos Pues vamos a terminar por aquí el directito de hoy Así que Chicos de YouTube Chicas de YouTube Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy De Resident Evil 7 Y nos veremos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!